parte de Fundamentos y Vocabulario de 9000. Hago la claridad al respecto, ya que algunas de las preguntas que se me realizaron estaban dirigidas de pronto a la 9001 y no a la 9000, como era el objetivo de ver ayer este tema a profundidad. Bien, vamos a comenzar entonces, después de esta explicación, de ayer haber visto todos los cambios referentes a los principios, vocabulario, sus definiciones, cómo alcanzar todos estos principios, por qué fueron estos cambios. Hoy sí vamos a entrar en materia, que de pronto es la mayoría del interés de todos ustedes, respecto a ISO 9001, sistemas de gestión, donde sí están establecidos los requisitos que debemos cumplir las organizaciones que tienen un sistema de gestión de la calidad estructurado. La norma ISO 9001, desde su publicación en 1987, como lo están viendo ustedes en el slide en constante evolución, ha tenido varias versiones. Ha tenido la versión del 97, 2000, en la del 2008 hubo unos cambios de fondo, más no tanto de forma, y ahorita para el 2015 los cambios sí fueron mucho más estructurados en cuanto al cumplimiento de los requisitos y la integridad de estos. El objetivo ha sido que el mercado constantemente cambia, y fruto de estas revisiones sistemáticas, pues la ISO se ha visto en el deber de estar a la vanguardia con las organizaciones y con las demandas que actualmente se dan de negocios en las organizaciones que garanticen realmente el cumplimiento de los requisitos y los requisitos de nuestros clientes, cumplir con esas necesidades y estas expectativas. Las revisiones de las normas se hacen aproximadamente cada cinco años. En estos 26 años, la norma ha logrado conseguir despertar conciencia sobre la importancia de la calidad, y sobre todo extender unas políticas eficaces, demostrando una gran versatilidad y suponiendo el punto de arranque para otros sistemas, ya que el establecimiento de los requisitos en la norma ISO 9001 nos va a permitir realizar la integración de otras normas con el enfoque del éxito sostenido, como son la 14.000 y la 18.000, las cuales también se encuentran en revisión y también se han presentado algunos cambios en ellas. Recordarles también de que en estos cambios la norma 9.000 va a tener también unas, va a venir una norma que va a ayudarle también a las organizaciones, les cuento esto como una primicia, porque pronto muchas organizaciones están un poco asustadas o preocupadas con los cambios que se pueden dar en esta transición, pero va a salir una norma al igual con la 9.001 que le va a ayudar a las organizaciones a entender la estructura, cómo darle el enfoque a cada uno de esos requisitos con el propósito de mantener los sistemas de gestión de la calidad. En este momento no les puedo decir cuál es la norma, pues ya que estos son manejos internos del ente normalizador, pero sí quiero comentarles de que las organizaciones no van a quedarse solas en este cambio y en esta transición, porque hay algunos capítulos de ella que de verdad ameritan un análisis muy profundo para su entendimiento, que este podría ser tema de otro espacio en el cual realmente se aborden cada uno de estos capítulos a profundidad, ya que el tema ahorita en cuestión es hablarles de los cambios sutiles que se van a dar, más no entrar a profundidad en cada uno de los requisitos, ya que esto ameritaría mucho más tiempo. Continuando con esta evolución, nos preguntamos del por qué de estos cambios. La finalidad de estos cambios es brindar un marco estable de los requisitos de acuerdo a la evolución que están viviendo los sistemas de gestión de la calidad. Este marco estable de los requisitos es brindar una estructura que asegure la integralidad de otras normas, pues esta es una de las quejas constantes de las organizaciones, porque teniendo la base de ISO 9001, de pronto entran algunas contrariedades y algunas dificultades cuando empiezan a intervenir o empiezan a adaptar algunos modelos como 14 y 18, 18 mil va a ser una norma que va a salir, no va a salir al igual que en 9001 ahorita para septiembre, esta norma cambia a 45 mil 1 y se espera que más o menos para el próximo año esta norma ya sí esté en su documento final. Otro de los por qué de estos cambios es facilitar la eficacia de la implementación e implantación por parte de las organizaciones en la evaluación de la conformidad. El por qué este punto es vital. Es vital porque cuando las organizaciones brindan las capacitaciones y las actualizaciones a todos los participantes o los actores involucrados en la implementación del sistema de gestión de la calidad y va el ente evaluador, muchas veces esa evaluación de la conformidad no es coherente con las necesidades de la organización. Entonces estaba viendo que habían muchas diferencias entre la implementación de los requisitos, la razón de ser de la organización, los propósitos de mantenerse y dar continuidad al sistema de gestión de calidad como una herramienta gerencial que les iba a garantizar el cumplimiento de sus metas. Además, otro de los propósitos es reforzar la confianza proporcionada por la norma ISO 9001 en las organizaciones que la han adaptado como una herramienta estratégica para el cumplimiento de todas las necesidades y expectativas de sus clientes y ahorita de sus partes interesadas. Pues la norma siempre, con todos estos cambios, siempre lo que ha tratado es de adaptarse. La norma siempre nos dice el qué, más no nos va a decir el cómo, por eso les digo que es importante profundizar mucho en cada uno de estos requisitos, ya que ahorita hay que darles un mayor entendimiento para poder adaptarlos en cada una de las organizaciones. ¿Cómo se dio este proceso del cambio de la norma? Hubo una fase, de una fase en la cual se hizo la propuesta de los cambios o de las necesidades que estaban presentando las organizaciones para ser mucho más competitivas y poder tener un lenguaje común cuando iban a hacer integraciones. Esto ocurrió en mayo y junio del 2012. Posteriormente pasó una etapa preparatoria entre junio y octubre del 2012, donde todos los comités y todas aquellas personas que hacen parte de las áreas en las cuales se hacen estos estudios técnicos estaban haciendo la preparación del documento para posteriormente llegar a la etapa en el comité, en el CD, que fue entre junio y septiembre, en el cual el comité discutió cuáles eran aquellas necesidades que requerían las organizaciones para poder hacer los cambios respectivos. Posteriormente llega una etapa en la cual se hace una investigación, que es cuando sale la norma ISO 9001-DIS, que fue entre mayo y octubre del 2014, donde todavía las organizaciones seguían haciendo aportes para luego llegar a una fase de aprobación, que es en la fase en la cual estamos, julio del 2015, para llegar a la publicación esperada. Si ustedes ingresan en la página del ICONTEC, en el link de sectores por normalización, allí van a ver la consulta pública de las normas, están por fechas, y van a ver también de que hay unas directrices que se le está dando a las organizaciones de que este documento no es todavía una versión oficial. Todavía hay cambios desde el DIS al FDIS, y esto es muy importante tenerlo presente, ya que muchas organizaciones nos han preguntado o han empezado a hacer implementaciones. Hay cambios en algunos capítulos que en el momento les puedo decir cuáles han sido esos últimos cambios, para que tengamos muchísimo cuidado en el momento de que vamos a descargarla, porque hay organizaciones que quieren comenzar a trabajar, pero la recomendación es esperar a que salga el documento oficial, y así comenzar a hacer, en este tiempo de transición, que van a ser tres años, realizar estos cambios. Lo que sí se recomienda en este momento, y de verdad se los digo como docente y como auditor, es que ustedes sí pueden iniciar a realizar una planificación del cambio de la norma, y cómo la organización va a enfrentar este cambio, que no vaya a ser un cambio que vaya a afectar a sus clientes, ni mucho menos la satisfacción de ellos, o el control de la producción del producto o del servicio que están ofertando. Lo importante es que sea un cambio planificado de forma muy preventiva, para asegurar que el sistema permanece igual, así como nos lo dice el requisito 5, en su requisito de planificación, que la organización a pesar de que tenga algunos cambios, el sistema se va a mantener, entonces es darle mucha fuerza a este requisito, para que en las próximas auditorías que tengan, ustedes puedan evidenciar, cómo va a ser la vivencia y la transición de la organización frente a estos cambios. Por ejemplo, planificar la capacitación del personal, hay ahí un punto vital, vital, y es fortalecer mucho las competencias de los auditores internos que tengan las organizaciones, ya que el auditor se convierte en esa persona que va a ayudar a mantener y a mejorar el sistema de gestión de calidad, y si no tenemos auditores bien formados, que entiendan y comprendan muy bien cada uno de estos requisitos, pues para la organización va a ser un poco más difícil realizar su implementación y estos cambios, para que se mantenga su sistema de gestión de calidad como una herramienta de mejoramiento. Muy bien, entonces, respecto a esta etapa, decirles que la publicación nuevamente se espera que salga ahorita para los meses de septiembre. Algunos de estos principales aspectos es que se pretende desarrollar una nueva estructura, ahorita más adelante voy a dar claridad al respecto, una estructura que sea común al resto de las normas de los sistemas de gestión y, como se los he dicho, que facilite la integración. Además, introducir unos conceptos nuevos, como son el contexto de la organización, las partes interesadas, los riesgos y las oportunidades, para adaptarlo a la realidad de la organización. Y, asimismo, darle mucho énfasis al enfoque basado en procesos, que es vital de que las salidas que vamos a tener de todos estos cambios y actividades que se están dando en cada uno de los procesos, no vayan a alterar el aseguramiento de la calidad en pro de los beneficios de nuestros clientes. Vamos a mostrar entonces un video para que miremos cómo se fue dando ese cambio. Alejandra, ¿me colaboras, por favor, con el video, para que los participantes lo puedan escuchar de cómo se ha dado esta transición? Listo, Natalia. Entonces, para facilitarlo, como el link estaba... Es un video de YouTube, Natalia. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a enviar ese link a todos ustedes para que lo vean cada uno. El video no tarda más de cinco minutos, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces, ya mismo envío el link. Tarda dos minutos treinta y siete, sí. De parte del comité ciento setenta y seis, el por qué se están dando esos cambios y cómo se ha presentado ante las organizaciones y cómo pueden ser sus medios de consulta. Las diferencias en la estructura, en este momento ustedes las pueden estar viendo en sus pantallas. Tenemos de que la ISO 9001 versión 2008 tenía ocho capítulos, en los cuales el primero está objeto y campo de aplicación, en el segundo normas para la consulta, el tercero era términos y definiciones, en el cuarto ya comenzaba la aplicación de los debe de la norma, en el sistema de gestión de la calidad donde se hacía toda la planificación, la identificación de los procesos, la interacción de los mismos, las metodologías para las mediciones, la toma de acciones, también allí la metodología para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Y posteriormente se pasaba, allí se hacía toda la planificación como identificación de procesos y luego pasábamos al capítulo 5, en el cual se habla de responsabilidad de la dirección, en la responsabilidad por la dirección se habla de todas las siete entradas y las tres salidas, el compromiso de la alta dirección frente al sistema de gestión de la calidad, el enfoque por proceso, la comunicación con el cliente, la planificación, identificación de los objetivos, política de calidad, la asignación de responsabilidades y autoridades, y luego pasábamos, allí también estaba establecido el requisito del representante de la alta dirección y cuáles eran sus funciones, y luego cambia, pasamos al requisito 6, gestión de los recursos, en el cual hablábamos de la provisión de los recursos para mantener el sistema de gestión de la calidad, de los recursos tanto humanos, competencia, formación y toma de conciencia, como los recursos necesarios para que el sistema se mantenga. En el capítulo 7 veamos todo lo que era la realización del producto, la planificación, los controles, verificaciones, validaciones, trazabilidades, de todo lo que era realmente la realización o la prestación del servicio. Y llegamos al requisito número 8, medición, análisis y mejora, en el cual hablábamos de mejora, de, en el 821, de satisfacción del cliente, 822 auditorías internas, 823 seguimiento y medición a los procesos, 824 seguimiento y medición al producto, continuamos allí con el 8.3, que era el control del producto o servicio no conforme, pasábamos al requisito 8.4, con todo lo que era análisis de datos, y posteriormente llegamos al requisito 8.5, donde hablábamos de mejora, acciones correctivas, y terminábamos con acciones preventivas. Ahorita, ¿cuál es esa nueva estructura? La nueva estructura comienza con una definición del alcance, unas referencias normativas en el capítulo 2, en el capítulo 3, términos y definiciones, y comenzamos con el requisito 4, que ya cambia, anteriormente era el sistema de gestión de la calidad, ahorita es el contexto de la organización, identificación de todos aquellos factores internos y externos, que van a afectar la producción, en el mantenimiento de la organización a lo largo del tiempo, pasábamos al requisito 5, donde ya se llama liderazgo, en el 6, todo lo que es la planificación, 7, es todo lo que es el soporte, el 8, operaciones, 9, evaluación del desempeño, y en el requisito 10, mejora, que vamos a comenzarlos a ver poco a poco, como les digo, no los vamos a ver a profundidad, debido a que para ver cada requisito y su entendimiento, requeriríamos un poco más de tiempo, pero si vamos a hablar un poco de ellos. Tenemos entonces que el resumen de los cambios, como lo pueden estar viendo ustedes allí en su slide, en este resumen de los cambios, tenemos el primero de ellos, que es la adopción de la estructura de alto nivel, y la terminología que tenemos en uno de los anexos de la norma. Esta estructura de alto nivel, ¿qué es lo que significa? Es seguir una secuencia de los capítulos de acuerdo a todos los requerimientos de las normas ISO, y que parte de la terminología de esta edición, de la norma internacional, en comparación con la edición 9001-2008, ha cambiado para mejorar la alineación con otras normas de sistema de gestión de la calidad. No hay ningún requisito en esta norma internacional para la estructura y la terminología aplicar a la información documentada del sistema de gestión de la calidad de la organización. La estructura básicamente lo que pretende es proporcionarnos una presentación coherente de los requisitos, más que un modelo para documentar lo que son las políticas, los objetivos y los procesos de una organización. Esta estructura y el contenido de la información documentada que la relacionamos con el sistema de gestión de la calidad, puede ser más pertinente para los usuarios si se relaciona con los procesos operados para la organización y la información que se mantenga dentro de ella. No hay ningún requisito para que los términos utilizados por la organización sean reemplazados por los términos utilizados en esta norma para especificar requisitos del sistema de gestión de la organización. Por ejemplo, las organizaciones pueden elegir utilizar términos que se adecúen a sus operaciones. Si en esta norma, bien, desde ayer les mencionaba de que ya no vamos a tener control de documentos y control de registros en el 423 y 424, pero la organización puede seguir utilizando el término registro, puede seguir utilizando el término de documentación, el término de protocolos, en vez de utilizar el término de información documentada. O, por ejemplo, el de proveedor, socio o vendedor en lugar de proveedor externo. Entonces, esto es algo muy importante para que ustedes lo tengan allí presente. ¿Cuáles son como las principales diferencias en las terminologías entre la norma 9001, versión 2008, y 9001, versión 2015? En la norma 9001, 2008, hablábamos de productos y ahorita con el nuevo cambio vamos a hablar de productos y servicios. Esto realmente era una queja constante en todas las organizaciones en las cuales solamente se brindaban servicios, ya que ellos no se veían articulados con algunos requisitos de la norma porque lo veían expresado en términos de producto, a pesar de que en la anterior 9000, fundamentos y vocabularios expresaba el término producto como aquella entrada, como aquella salida de todos los procesos que la organización realizaba para poder prestar un servicio. Pero esto no era muy claro. Siguiendo con estas diferencias en la terminología, en la norma 9001, nos hablaban de exclusiones y era algo que se revisaba muy bien dentro del manual de la calidad. Ahorita, con la 9001, 2015, no se utiliza. Se va a utilizar el término su aplicabilidad, que lo voy a ampliar más adelante. En 9001, teníamos el requisito de representante de la dirección. Ahorita, ya no vamos a tener requisito de representante de la dirección. Ustedes se van a preguntar, ay Dios, pero de pronto hay muchos que son coordinadores de calidad con ese rol o hay participantes en este seminario que pronto tengan el rol de representante de la dirección. Entonces, si lo desaparecen de la norma, va a desaparecer el cargo y pues va a ser de pronto una persona que va a quedar sin funciones dentro de la organización, pero para nada. Quiero ser acá muy clara, el hecho de que el requisito no esté no quiere decir de que la alta dirección no vaya a asignar estas responsabilidades y autoridades, pero sin un requisito único de representante de la dirección. La alta dirección va a delegar estas responsabilidades y autoridades en una o en un grupo de personas, que ahorita lo vamos a entender mucho mejor. En 9001 teníamos términos como documentación, manual de la calidad, procedimientos documentados y registros. Ya en 9001 vamos a encontrar ese término de información documentada. Teníamos ambiente de trabajo en el 6.4, en 9001, versión 2008. Ahorita vamos a hablar del ambiente para las operaciones de los procesos. Hablábamos en la versión 2008 de equipo de seguimiento y medición. Ahorita vamos a hablar de recursos del seguimiento y la medición, porque realmente la palabra equipo para muchas organizaciones, si no tenían el termómetro, no tenían la balanza, entonces no aplicaba ese requisito. Cuando realmente existen muchos recursos que la organización tiene, como software, por ejemplo, a los cuales se les debe hacer seguimiento y medición. Teníamos anteriormente también con 2008, productos comprados. Ahorita vamos a hablar de productos y servicios suministrados externamente. Hablábamos de proveedor y ahorita con 9001-2015 vamos a hablar de proveedor externo. Esto es en cuanto al primer cambio de la adopción de la estructura de alto nivel y cierta terminología para que quede mucho más claro con lo que nos vamos a encontrar. Hay un punto acá importante antes de continuar con el segundo y es hablarles también de uno de los cambios, que es hablar de productos y servicios. Como les expresaba antes, siempre hablábamos del término de producto para incluir todas las categorías de las salidas de nuestros procesos. Ahorita vamos a incluir esta palabra también, pero esta palabra incluye todas las categorías de salidas como hardware, servicios, software y materiales proceseados. Y lo que se pretende con el término servicios es descatacar la diferencia que hay entre producto y el servicio en la aplicación de algunos de los requisitos. Muy bien. Continuando con otro de los cambios, es comprender muy bien las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización debe determinar todas esas partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad y los requisitos de esas partes interesadas. Pero no quiere decir que la ampliación de los requisitos del sistema de gestión de la calidad vaya más allá del objeto y campo de la aplicación de esta norma internacional. En esta norma lo que se requiere es que la organización demuestre su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que cumplan con los requisitos del cliente, con los legales y reglamentarios aplicables y que aspiren a aumentar la satisfacción del cliente. No hay un requisito específico para que la organización considere partes interesadas cuando se decida que esas partes no son relevantes para su sistema de gestión de la calidad. Es la organización quien tiene que decidir si este requisito en particular de una parte interesada es pertinente para su sistema de gestión de la calidad. Esto básicamente es que si nosotros no tenemos identificadas todas estas partes interesadas sino que solamente de todo este entorno tenemos una, pues a ese es en el que le vamos a aplicar necesidades y expectativas. Lo que hace claridad aquí la norma es que no hay un requisito. ¿Debe usted identificar las partes interesadas? No. Dentro del contexto de organización se hable, identifique cuáles son esos factores internos y externos frente a estas partes interesadas para más... Quiero ser clara aquí, no hay un debe en el cual ustedes digan, pero si yo no tengo más partes interesadas, ¿qué vamos a hacer? No. Es la organización quien lo determina. Tenemos también otro cambio como los apartados 4.1 y 4.2 en relación con el contexto de la organización que este ya lo he explicado desde el día de ayer y es específicamente que identifiquemos todos esos elementos que nos van a alterar o que nos van a vulnerar en cuanto al mantenimiento de la organización y el sistema de gestión de calidad. Son todos aquellos aspectos o todas aquellas actividades que nos van a poner en riesgo y por eso en el contexto de la organización debe estar muy, muy bien planificada. En esta norma se hace mucho énfasis en la definición del alcance del sistema de gestión de la calidad. Es muy importante porque antes el alcance del sistema de gestión de la calidad se veía como la exclusión dentro del manual de la calidad, pero en el requisito 4.2.2 de la norma 9001 versión 2008, pero ahorita el énfasis del alcance es bastante riguroso cuando se vaya a realizar una auditoría y no solamente para una auditoría, sino para darle mucho más claridad a la organización y ahorita lo vamos a ampliar un poco más. Otro de estos cambios es el de las exclusiones, como se los mencioné, expresaba, por la aplicabilidad. Anteriormente las organizaciones en su alcance decían se excluye el requisito XX debido a que la organización no realiza este proceso. Ahorita no es que no vaya a estar las exclusiones, obviamente que hay algunas organizaciones que los procesos sí les, que los requisitos no les aplican, pero se va a hablar en términos de aplicabilidad. El requisito, voy a ponerles algún ejemplo, el requisito 4.2 no es aplicable a la organización y se da la explicación concerniente. Otro de los cambios que vemos allí es el conocimiento de la organización y en el conocimiento de la organización es importante determinar que la organización debe tratar de determinar y de gestionar su conocimiento para asegurarse de que va a alcanzar la conformidad de sus productos y de sus servicios. ¿Cuáles son esos requisitos relativos a los conocimientos de la organización? Esos requisitos son, por ejemplo, salvaguardar a la organización de la pérdida de conocimiento. Por ejemplo, cuando se rota el personal en la organización, ¿qué va a pasar con ese conocimiento que se estaba dando? Esto le va a dar de pronto mayor estructura a la organización en términos de estabilidad. Por ejemplo, cuando se va a compartir información, ¿qué se va a hacer con él? ¿Cómo se va a conservar ese conocimiento cuando se va a compartir la información que es relevante de la organización? ¿Qué vamos a compartir? ¿Cómo lo vamos a hacer de forma tal de que no se pierda lo que es el know-how de la organización? Otro ejemplo en este es el fracaso que podemos tener en el momento de capturar alguna información, ¿cierto?, porque en el momento de capturar alguna información se puede perder también conocimiento propio. Es importante que en el conocimiento de la organización, esto es algo muy grande y es de que, ¿cómo vamos a ayudar a que la organización adquiera conocimiento? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar este tema? Una o algo muy importante es, por ejemplo, establecer metodologías de estudios comparativos con otras organizaciones en las cuales puedan compartir el conocimiento de forma tal que lo conserven al mismo tiempo, que haga parte de su know-how, pero que les ayude a fortalecerlo a través de los aprendizajes con las otras organizaciones cuando se realizan benchmarking, cuando se hacen también tutorías, cuando se aprende la experiencia, las experiencias en este caso de la norma, cuando hablamos del conocimiento de la organización, va a ser vital para que la organización realmente la conserve, la mantenga, la preserve y la cuide. Este tema va a ser fundamental porque realmente anteriormente se perdía mucho la formación, con las capacitaciones, la educación de las personas, las experiencias que han tenido bajo los roles y ya el sistema de gestión de calidad va a dar mucha más seguridad a mantener este conocimiento. Otro tema importante que es el de liderazgo, ahorita lo vamos a ampliar un poco más bajo el rol de la alta dirección. Ya les había mencionado el del representante de la dirección. Otro muy importante es sobre la gestión del cambio y es cómo la organización va a mantener intacto su sistema de gestión de calidad bien planificado, bien estructurado, para que cuando se vengan los cambios haya una verdadera gestión. Aquí es importante aclarar algo, cuando hablamos de gestión, muchas veces las personas o las organizaciones siempre piensan que la gestión es ejecutar las tareas. Me pusieron una tarea o me pusieron un objetivo, ya lo cumplí y yo hice gestión. ¿Ustedes hacen gestión? Sí, nosotros hacemos gestión todo el tiempo, pero es que todo el tiempo estamos haciendo y cumpliendo tareas o cumpliendo un objetivo y cumpliendo una meta. Pero cuando hablamos de término de gestión, el término de gestión es el resultado del uso eficiente de los recursos, del logro de los objetivos y del impacto que ha tenido en la organización. Entonces, en estos términos es que nosotros debemos hablar de gestión, no solamente ejecutar y hacer la tarea, sino que realmente miremos de que se cumplan estos tres criterios. Uso del recurso, logro del objetivo e impacto para la organización. Entonces, cuando hablamos de gestión del cambio, estamos hablando de un compromiso muy grande de la organización y es que nos cuenten realmente cómo estamos planificando el cambio, cómo lo estamos ejecutando, cómo lo estamos verificando y qué acciones estamos imprimiendo o realizando para que cuando se den estos cambios sean reglamentarios, sean normativos, sean de la misma organización o que el contexto o los clientes se lo están solicitando, la organización esté preparada para afrontarlo. Básicamente, esto es lo que se pretende, que la organización siempre tenga muy planificados los cambios, porque este va muy amarrado de todo lo que es el pensamiento basado en riesgos. Otro de los cambios son las de las medidas preventivas al concepto de riesgo, oportunidades y pensamiento basado en riesgos, el cual es muy importante porque las organizaciones tienen que tener un concepto muy claro del riesgo, aunque ha estado implícito en esta norma mediante los requisitos para la planificación, la revisión y la mejora. Esta norma sí lo especifica claramente que determine los riesgos como base para la planificación y esto implica todo lo que es el pensamiento basado en riesgos. Ustedes dirán, bueno, pero entonces para el pensamiento basado en riesgo tenemos que implementar la norma ISO 31000. La norma ISO 31000 es un referente o una metodología bajo la cual ustedes lo pueden realizar. Pero existen muchas más metodologías para que ustedes puedan implementar todo el pensamiento basado en riesgos en su organización. Esta norma no los lleva a que realicen la implementación de todos los requisitos o todas las directrices que se dan en ISO 31000. Es un referente que les digo que lo pueden tener allí presente porque es una norma que es muy amigable, tiene una muy buena estructura. Esta norma 31000 tiene otras normas de la serie 31000 que les ayude a utilizar una metodología para hacer todo lo que es la identificación de los riesgos, la ejecución de ellos, el tratamiento, el seguimiento a ellos y es una metodología sencilla. ¿Qué tiene que ser esta? En ningún momento. En ningún momento la norma lo dice ni se los digo yo. Es una recomendación que les hago si de pronto están pensando en utilizar una metodología amigable, me ha gustado cómo está estructurada esta norma y ha sido fácil para algunas organizaciones. Hay algo muy importante y es que cuando se da la aplicación del pensamiento basado en riesgos en todo lo que es la planificación en la implementación de los procesos del sistema de gestión de la calidad, esto ayudará a determinar el alcance de toda la información documentada. El propósito del sistema de gestión de calidad es actuar como una herramienta preventiva y consecuentemente de esta norma no tiene un apartado separado como acciones preventivas, por lo tanto pues no se da este capítulo. El concepto de acción preventiva se expresa mediante el uso del pensamiento basado en riesgos al formular los requisitos del sistema de gestión de calidad. Entonces, usted se preguntará, ay, ya no hay acciones preventivas. Pues realmente como tal como requisito no lo hay, pero cuando la norma a través de todos sus capítulos les hable de pensamiento basado en riesgos, son acciones preventivas que la organización debe ir implementando y debe ir planificando. Otro de los cambios son todo lo que son los recursos de seguimiento y medición. En este es importante ya que las organizaciones siempre hablábamos de equipo y realmente existen muchos recursos a los cuales se les debía hacer seguimiento y medición para garantizar los controles de cada una de las etapas productivas o de prestación de servicio que tenemos. El otro cambio es el de productos y servicios suministrados externamente, reemplaza el término de compras, ya que este se da más el término de compras ya en la organización debe de trascender un poco más debido a que la organización tiene muchas formas de realizar compras o de tener provisión externa de productos y de servicios. Por ejemplo, cuando se hacen compras a un proveedor o cuando se hacen acuerdos con una compañía asociada o cuando se contratan externamente procesos que hacen parte de la cadena de suministro de la organización. Entonces, lo que se pretende con este cambio es de que la contratación externa siempre tiene una característica esencial de servicio y que tendrá al menos una actividad que necesariamente se da en la interfaz entre el proveedor y la organización. Los controles para la prestación de externa pueden variar ampliamente dependiendo de la naturaleza de los productos y del servicio. las organizaciones acá en este punto pueden utilizar el pensamiento basado en riesgos para determinar el tipo y el alcance de los controles adecuados para los proveedores externos particulares para los productos y los servicios suministrados externamente. El último, otro de los cambios es la documentación versus la información documentada que como ya les decía anteriormente, la organización puede utilizar algunas estrategias o alguno puede seguir utilizando el término registro, registro, documentos o procedimientos porque pues ya hace parte de su lenguaje, pero para que la organización sepa de que la información documentada cuando encuentren en la norma información documentada es porque va a ser necesario de que allí se presente algún documento o alguna forma en la cual esté el conocimiento. Muy bien, acá les vamos a presentar la estructura de alto nivel, como les digo hay algunos capítulos de acá que han tenido algunos cambios en los últimos días, pero se los voy a explicar sobre todo en el capítulo 8, en el 4, el 5, 6 y 7 como lo ven allí ustedes, hasta el momento pues no ha habido cambios allí o de orden o de palabras, pero de todas maneras es para que ustedes se vayan contextualizando con esta nueva terminología. En el capítulo 4, contexto de la organización, vamos a tener allí cuatro capítulos, cuatro requisitos, el primero de ellos es entendiendo la organización y su contexto, el segundo es entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas, establecimiento del alcance del sistema de gestión de la calidad y el cuatro sistema de gestión de la calidad. Este requisito, entendiendo contexto de la organización, es un requisito nuevo y se orienta al entendimiento de la organización, de su entorno interno y externo, incluyendo la legislación aplicable, identificando también aquellos factores que afectan la capacidad de la organización de lograr los resultados esperados. Además, se incluye todos los factores positivos y negativos y cualquier condición que se deba considerar en el entorno externo e interno. Pueden realizarse DOFAs, se pueden realizar Balance Scorecard, todo lo que es la dirección estratégica, factores clave de éxito, valores, desempeño, conocimiento, formulación de la dirección estratégica y todo esto nos va a ayudar a establecer este requisito como contexto de la organización. La organización, acá en este requisito, debe identificar también las partes interesadas, relevantes para que el sistema de gestión de la calidad y sus requisitos, que son relevantes, se mantengan. La organización debe establecer, como les mencionaba anteriormente, estas partes interesadas, de acuerdo al impacto que genera para la organización, para suministrar regularmente productos y servicios que cumplan con los requisitos de los clientes y los reglamentarios. Los requisitos relevantes se refiere a aquellos que van a afectar el cumplimiento de los resultados esperados. Es importante tener en cuenta que el enfoque de la ISO 9001 es hacia el cumplimiento de los requisitos del cliente. Los requisitos relevantes de las partes interesadas deben determinarse para considerarse en la planificación del sistema de gestión. Esta información debe ser monitoreada y revisada. Las partes interesadas no solo se enfoca al cliente, sino también al accionista, empleado, sociedad, proveedores, estado y comunidad, además de identificar todas sus expectativas, sus necesidades y sus requisitos. Hablando del establecimiento del alcance del sistema de gestión de la calidad, el alcance debe establecerse considerando que, acá es el gran cambio, se debe establecer un alcance considerando todos aquellos aspectos internos y externos, todos los requisitos relevantes de las partes interesadas y todos los productos y servicios que suministra la organización. No está explícito en el texto las exclusiones, pero se establece que la organización debe cumplir con todos los requisitos de la norma, si son aplicables dentro de su alcance. La organización puede declarar que no le aplica algún requisito. Cabe resaltar que la conformidad con esta norma solo debe ser declarada si los requisitos determinados como no aplicables no afectan ni la capacidad o responsabilidad para asegurar la conformidad del producto y servicio y el logro de la satisfacción de nuestros clientes. En el apartado del sistema de gestión, este numeral contiene todo el enfoque por procesos gestionado a través del ciclo PHBA, abordando los riesgos y abordando las oportunidades. Incluye además un requisito en el cual nos hablan allí acerca de la implementación de los procesos para que los procesos logren los resultados esperados, además de asignar responsabilidades y autoridades en los procesos. Y también la determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad, del mapa de procesos, los riesgos y las oportunidades en los procesos como entradas y resultados. Es importante realizar acá la evaluación, medición e implementación de los cambios en los procesos. Antes aquí realizábamos metodologías para hacer la medición de los procesos, pero no implementábamos metodologías para realizar la medición de los cambios. Y además de toda la documentación de los procesos, evidencias, registros, por ejemplo, indicadores, auditorías internas, revisión por la dirección. Entonces acá la mayor fuerza que se da es todo lo que hablábamos ahorita de la gestión del cambio. Muy bien. Continuando con el capítulo 5. En el capítulo 5 nos hablan del liderazgo. Allí tenemos tres requisitos, 5.1 liderazgo y compromiso, 5.2 políticas, 5.3 roles, responsabilidades y autoridad. Aquí se le da mucha, mucha fuerza a que ya la alta dirección no solamente va a tener un compromiso documentado en el cual dice, yo como alta dirección me comprometo con el sistema de gestión de calidad, su mantenimiento y la asignación de los recursos, sino que se le da ese gran rol desde el liderazgo. La alta dirección debe hacer una revisión de su sistema de gestión de calidad, debe participar de todo lo que es la política de calidad, la relación de los procesos con los requisitos, igual sigue la asignación de recursos, cómo se va a dar esa comunicación con la alta dirección, cómo se va a determinar las necesidades y expectativas de los clientes, cómo se va a definir la estructura de la organización y cuáles van a ser esos roles. Pero más desde el liderazgo, el cual es muy importante para que sea esa cabeza bajo la cual el sistema de gestión de la calidad va a estar allí. Vale la pena resaltar de que el hecho de que hay veces con la anterior norma existiera ese requisito de representante de la dirección, se escudaba un poco el gran compromiso que realmente tiene que tener la alta dirección. Llámese el gerente, el presidente, el grupo de socios, para que el sistema se mantenga. Casi siempre se estaba delegando como todo este rol en el representante de la alta dirección y es allí donde se le da esa fuerza a que la alta dirección es ese gran líder que va a garantizar de que las personas tengan un gran compromiso con el sistema de gestión de la calidad asignando estas responsabilidades. Como les mencionaba anteriormente, ya no tenemos acá en este requisito el del representante de la dirección, pero se hace claridad de que la alta dirección debe asegurar de que se establezca todas las responsabilidades que es asegurar que el sistema de gestión de calidad es conforme con los requisitos de la norma, asegurarse de que los procesos se están entregando las salidas previstas, que se informe sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y las oportunidades de mejora, asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de toda la organización y además de que se asegure la integridad del sistema de calidad y se mantenga cuando se planifican e implementan los cambios. Entonces, si vemos, la alta dirección es quien debe asignar estas responsabilidades y estas autoridades, que las puede establecer en una o en varias personas. Esto es fundamental para que la alta dirección asuma ese gran rol de ser el líder de la organización y que esta persona o este grupo de personas van a tener más funciones de las que se tenía antes con el representante de la alta dirección para asegurar y mantener la estructura del sistema de gestión de calidad como una herramienta que va a garantizar el éxito sostenido. Vamos entonces al requisito 6. En el requisito 6 tenemos las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, objetivos de calidad y planificación y en el 6 es planificación y control de los cambios. Aquí es importante que la organización debe considerar todo lo que es el contexto, los requisitos de las partes interesadas y los riesgos y oportunidades que deban tratarse para asegurar de que se obtienen los resultados esperados para prevenir y reducir todos los efectos indeseados. Es importante que se determinen allí todos esos asuntos internos y externos para cumplir con los requisitos del producto y servicio y poder alcanzar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Aquí, por ejemplo, en toda esta parte de planificación, podemos hablar entonces de que podemos evidenciar modelos de planeación, técnicas de gestión de riesgos y de control. Podemos evidenciar dentro de esto todo lo que son las evaluaciones externas, evaluaciones internas, ejemplos también de cómo estamos identificando los riesgos y los controles, cómo estamos identificando las oportunidades, cómo se está dando también el desempeño de los procesos en términos de eficacia. Todo esto hace parte de esta planificación. Otra de las cosas acá importantes es que cuando se tratan los riesgos y las oportunidades, se debe tener en cuenta su efecto potencial en la conformidad del producto y del servicio y evaluar cuál es su eficacia. Las oportunidades surgen como un conjunto de circunstancias que facilitan el logro de los objetivos. Un riesgo puede tener un efecto positivo o un efecto negativo. Un riesgo puede generar un efecto positivo que genere una oportunidad, pero no todos los efectos positivos generan oportunidades. Quiero ser aquí clara en esto. Y es que los riesgos, como son el efecto de la incertidumbre para el logro de nuestros objetivos, este riesgo, a pesar de que tenga un efecto positivo y me genere la oportunidad, no todo esto va a ser oportunidades para la organización. Puede que algunos de ellos no generen oportunidades y no se implementen. Del tratamiento a una oportunidad se pueden generar nuevos riesgos. Hay algo acá también muy importante y es que se deben suministrar acciones para el tratamiento de los riesgos. Y es importante que siempre que se identifica, se le hace seguimiento, se evalúa el riesgo, se estén tomando las acciones artinentes frente a ellos. Por ejemplo, podemos ver aquí cómo se realiza la planeación táctica y operativa de la organización, cuáles son sus estrategias en acción, cómo se está dando la gestión del riesgo, qué metodología estamos implementando, resultados de los tratamientos gestionados, qué está pasando, si esos riesgos realmente los estamos controlando o esos riesgos se nos están aumentando o los estamos manteniendo controlados. Es importante acá también poder revisar la implementación de estrategias para los controles en todo lo que son los temas de marketing, finanzas, investigación y desarrollo y sistemas de la información. Es importante también acá la organización establece unos objetivos de calidad. Estos objetivos de calidad deben tener ya dentro como requisito, deben ser consistentes con la política de calidad, deben ser medibles, deben tener en cuenta todos los requisitos aplicables y deben ser relevantes para la conformidad de productos y servicios y el logro de la satisfacción de los clientes. Debemos tener allí un programa de objetivos de calidad, puede ser a través de la misma direccionamiento estratégico o a través de la metodología para planificar los cambios, cómo se está realizando planificación de estos objetivos de calidad y cómo se les está haciendo seguimiento. Es importante que en este tema en el cual cuando se planifiquen los objetivos de calidad se determine claramente cómo se está realizando, si se está haciendo a través de un balance scorecard, cómo se están definiendo las metas, qué herramientas de medición y evaluación se están teniendo, cómo se están planificando los tiempos para el cumplimiento de esos objetivos. Cualquier cambio en la organización que quiera implementar este cambio debe ser planificado, teniendo en cuenta las consecuencias potenciales de esa implementación, de este cambio en el sistema de gestión y que se brinden elementos para que esta planificación realmente esté planeada y se pueda identificar a través de una metodología. Por ejemplo, metodología para gestionar cambios, diagramas de causa-efecto, flujos de proceso, gráficas de control, si tenemos planes de contingencia, si hay planes de comunicación y control de cambios, si existe un sistema de información para la gestión del cambio. Estos pueden ser algunos ejemplos que nos pueden ayudar a planificar muy bien este requisito. En el requisito 7 tenemos recursos, competencia, concienciación, comunicación e información documentada. En este numeral se tienen algunos elementos que se enfoca a todo lo que son los recursos de la organización para determinar y suministrar y establecer y mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad y cuáles son esas necesidades que debemos cubrir con los proveedores externos. Estos recursos se determinan con base en capacidades y restricciones de la organización. Deben estar direccionados hacia las personas, la infraestructura, el medio ambiente, los recursos de seguimiento y medición, conocimiento organizacional. Todos estos recursos son necesarios para la operación de los procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y la identificación de estos recursos para esa gran planificación. Algunos ejemplos de ello es, por ejemplo, cómo estamos identificando los recursos, qué metodología tenemos para la asignación de recursos en términos de capacidad, sistemas de costos, participación del mercado, crecimientos de la línea de productos, cómo están nuestros niveles de invertario, cómo están nuestras cargas de trabajo, cómo se realiza el plan de adquisiciones, cómo realizamos el análisis de las capacidades internas de los recursos. Estos pueden ser algunos de los ejemplos para que podamos abordar este requisito. Otro de ellos es que es muy importante que dentro de los recursos, en esta norma se le dé fuerza a proveer las personas necesarias para que se realice la implementación, la operación y el control de los procesos. Este requisito se enfoca básicamente a la disponibilidad de las personas necesarias. No se enfoca hacia la competencia. Este tema ya se aborda en otro requisito, sino cuáles, cómo estamos identificando y cómo determinamos quiénes son las personas que necesitamos para la planificación de nuestro sistema de gestión de la calidad. Entonces, allí podemos determinar algunos ejemplos, evaluaciones de cargas de trabajo, costos por responsabilidad, identificación de necesidades internas de las personas, porque muchas veces con la anterior norma teníamos de pronto allí un aspecto a mejorar y era de que las personas simplemente eran como parte de un proceso o ejercían el rol de líder o eran responsables en entregar algunos datos. Ahorita con esta norma se le da mucha fuerza a la estructura de la organización en cuanto a las personas como seres humanos para que puedan tener la conciencia en el cumplimiento de estos objetivos que se han planteado. Hay algo importante en la parte de infraestructura y es determinar de cómo se enfoca la infraestructura que afecta la operación del proceso y la conformidad del producto de servicio. Es importante acá de que la infraestructura pueden ser los edificios, puede ser la tecnología, equipos, transporte y comunicaciones. Algunas evidencias de ello pueden ser la infraestructura física versus los requisitos del producto, muchas veces se dan en algunos aspectos reglamentarios, cuál es el tipo de tecnología o dotación que necesitamos para determinar esos planes de mantenimiento correctivo y preventivo. Por otro lado, en todo lo que es el medio ambiente para la operación de los procesos, debe determinar si suministrarse para lograr la conformidad del producto y de los servicios y cumplir así los requisitos. Aquí es muy importante determinar cuáles son esas condiciones ambientales, como los factores psicosociales, físicos, ambientales, para una adecuada prestación del servicio y cómo se están haciendo las mediciones de estas condiciones de trabajo y cómo toda la combinación de estos factores físicos, humanos o sociales y psicológicos y físicos está afectando la prestación de nuestro servicio o la realización de nuestros productos. La organización en este punto debe asegurarse de que los recursos necesarios tienen validez, son confiables, cuando se requiere hacer monitoreo y medición es importante tenerlo bien establecido, asegurarse de que estos recursos son adecuados para las actividades específicas, además de mantener una información documentada como evidencia de la adecuación para el uso de dichos recursos. Estos recursos para el uso pueden ser encuestas, visitas, análisis de la capacidad de seguimiento y medición de los equipos, sistemas de monitoreo y control de la operación, mecanismos de verificación, para poder asegurar de que estos recursos sí se están monitoreando y sí se están controlando. La medición y la trazabilidad es importante y se centra en todos estos recursos, de que deben estar calibrados, verificados, deben tener patrones trazables, deben estar identificados para determinar su estado y además es importante que tengamos programas de mantenimiento correctivo y preventivo de estos equipos de medición, cuáles son esos planes de calibración y cómo se están analizando esos informes de calibración en todo este requisito 7, que es el soporte. En cuanto al conocimiento, en este punto es importante que el conocimiento debe ser entendido como un proceso de aprendizaje, como base de la mejora. Es claro que se debe diferenciar entre conocimiento y la competencia de las personas, por ejemplo, la asistencia a los eventos académicos, las lecciones aprendidas, las metodologías que se tienen implementadas para el control del conocimiento, cómo estamos normalizando el conocimiento. Y ya el tema de las competencias, cuál es la competencia necesaria de las personas que realizan el trabajo y que afecta el control de nuestra organización. Ayer nada menos me hacían una pregunta con el rol de la persona que hacía seguimiento a la satisfacción del cliente y obviamente el trabajo que esta persona está realizando puede afectar la calidad de nuestro producto, nuestro servicio, por lo tanto, se deben definir sus competencias y se debe evaluar. Muy bien, terminando ya con este capítulo 7, es importante la parte de comunicación, cómo se está determinando la comunicación interna y externa. Se debe incluir allí algo vital con esta norma, es qué se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, a quién se va a comunicar, cómo se va a comunicar, quién lo va a comunicar. Entonces, como evidencia de esto, debemos evaluar los canales de comunicación y determinar cuáles son las herramientas que se están utilizando para esa comunicación interna y esa comunicación externa. En cuanto al control de la información documentada, es importante tener acá herramientas que aseguren el acceso y disponibilidad de la seguridad de la información y qué controles se están ejerciendo sobre ella para poderla mantener como parte de la gestión del conocimiento en la organización. Pasamos entonces al requisito 8. En el requisito 8 tenemos planificación y control operacional, interacción con los clientes y otras partes interesadas, preparación operacional, control de procesos, diseño y desarrollo, ejecución e implementación. Acá, como les decía anteriormente, en una de las revisiones más actualizadas de la norma, aquí hubo algunos cambios, pero les voy a mencionar básicamente este requisito de operación, qué es lo que nos está expresando para implementarlo y poderlo gestionar. Aquí debemos identificar todos los requisitos del producto o servicio, los criterios de nuestros procesos, los criterios de aceptación del producto y servicio y un requisito de planificación de los controles como parte fundamental del control operacional. Es importante que se establezca la necesidad de tener una directriz para darle cumplimiento a los requisitos del producto y del servicio y determinar de que estos están definidos en la organización para que se pueda gestionar más fácilmente. Tenemos allí también todo lo que es el diseño y desarrollo, que allí garantizar todo lo que son las entradas, los registros de entrada de diseño, los registros de revisión del diseño, los registros de verificación, validación y todo lo que es la documentación de la salida del diseño y desarrollo cuando aplique este requisito en la organización. Vamos entonces al requisito en el cual se determina el 9, la evaluación de desempeño, en el cual tenemos el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Antes lo llamamos seguimiento, medición y mejora. Allá, seguimiento, medición, análisis y evaluación. Acá hay algo muy importante y es que tenemos todo lo que son también las auditorías y vamos a ver todo lo que es la revisión por la dirección, lo cual es muy importante como parte de toda esa evaluación del desempeño de la organización en aras de mantener el sistema de gestión de la calidad de forma exitosa. La organización debe determinar todas las necesidades que deben ser monitoreadas y medidas, así como todos los métodos y la aplicación para asegurar la validez de esos resultados. La organización es importante que evalúe su desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, que se va a evaluar a través del monitoreo, de la percepción del cliente, del cumplimiento, de sus expectativas, no evaluarlo siempre en términos de necesidad, sino en términos de expectativas, además de que se establezcan métodos para monitorear y revisar la información de satisfacción del cliente. En cuanto al análisis y la evaluación del desempeño, es importante que la organización tenga datos apropiados, provenientes del monitoreo y la medición, y que nos pueda ayudar a determinar cuál es la conformidad del producto y del servicio, cómo fue el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, si fue efectiva la implementación de la planificación, si las acciones fueron eficaces cuando tratamos los riesgos y las oportunidades, cómo fue el desempeño de los proveedores externos y cómo se dieron las necesidades de mejoramiento del sistema de gestión de la calidad. En el tema de auditorías internas, es un tema en el cual permanece que el sistema de gestión de la calidad debe planificar intervalos claros, que el sistema de gestión de la calidad es conforme y que se está implementando y se mantiene de manera eficaz. Es importante que la organización planifique, establezca, implemente y mantenga programas de auditoría, que estos incluyan su frecuencia, incluyan metodología, responsabilidades, requisitos de planificación, elaboración de informes, además de tener en consideración aquellos procesos que están involucrados directamente en el ejercicio de la auditoría. Es importante tener presente la retroalimentación del cliente y todos los cambios que pueden afectar a la organización y resultados de las auditorías internas y externas. Para cada auditoría se deben definir los criterios y el alcance, hacer una muy buena selección de los auditores y llevar a cabo auditorías que aseguren la objetividad y la imparcialidad de este proceso de auditoría. Es importante también que los resultados de las auditorías se informen a la dirección para que se puedan tomar acciones correctivas o realizar correcciones en caso de ser necesario. Es importante además mantener información documentada como evidencia de que este programa de auditoría y sus resultados sí fueron gestionados. En cuanto a la revisión por la dirección, se mantiene que debe asegurar a través de la revisión por la dirección la conveniencia de ecuación eficacia y la alineación con la dirección de la organización. Aquí entra ese tema en el cual debemos tener presente el contexto de la organización como parte de los criterios a evaluar en el ejercicio de la revisión por la dirección. Ayer también me hacían una de estas preguntas y era respecto a cada cuánto se debía evaluar el contexto de la organización y acá en este requisito 9 nos damos cuenta de que es uno de los aspectos que debemos evaluar cuando hagamos este ejercicio. Es importante además de que en este ejercicio de revisión por la dirección se tengan muy claras las salidas y que esta información esté documentada como evidencia de los resultados de este ejercicio de revisión por la dirección. En el último requisito, que es el requisito número 10, aquí tenemos lo que son las no conformidades y acciones correctivas quedaron en un solo requisito y en el 10.2 todo lo que es la mejora continua. Aquí la organización debe determinar y seleccionar todo lo que son las oportunidades para el mejoramiento e implementar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y satisfacción. Todo esto que debemos incluir aquí, todo lo que son las mejoras de los productos y los servicios, cómo estamos haciendo correcciones, previniendo y reduciendo los efectos no deseados y cómo estamos mejorando el desempeño de nuestro sistema de gestión de la calidad. En cuanto a la no conformidad y la acción correctiva, cuando una no conformidad se nos presente y que puede provenir también de las quejas de la organización, primero lo que tenemos que hacer es reaccionar ante esa no conformidad, tomar control sobre ella, o sea, corregirla, tratar cuáles son sus consecuencias y ya luego evaluamos la necesidad de tomar acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades y así evitar de que se vuelvan a presentar. Muy bien, en cuanto a la mejora continua, la organización, continuamos acá en esta parte igual, y la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y considerando los resultados de las evaluaciones, de los análisis, de los análisis, de la planificación, de la gestión de los cambios, de la gestión del conocimiento, como elementos que me van a asegurar la determinación de oportunidades de mejora en pro de que el sistema de gestión de la calidad se mantenga y madure a medida que va pasando el tiempo como garantía del éxito sostenido en las organizaciones. Aquí vamos para ir terminando con esta segunda etapa, recordarles que en el contexto de la organización es clave para el éxito de ella y recordarles aquí de que es importante determinar todas aquellas cuestiones externas e internas que son pertinentes para que haya una muy buena dirección estratégica y no se vayan a afectar la capacidad de la organización en el cumplimiento de sus metas, sus resultados y sobre todo que el sistema de gestión de la calidad se mantenga firme para darle continuidad al negocio. Recordarles también de las partes interesadas que apoyan o impiden la gestión, estas partes interesadas deben asegurar el cumplimiento de los requisitos de ellos y determinar de alguna manera de que el sistema de gestión de la calidad va mucho más allá de la determinación de estas partes interesadas a través de sus necesidades y el cumplimiento de sus expectativas. En cuanto al pensamiento basado en riesgos, es importante todo el enfoque preventivo que le estamos dando a la organización para garantizar que estamos asegurando el control de la organización y la determinación de estos riesgos, la estamos identificando, la estamos haciendo seguimiento, le estamos haciendo control y lo estamos evaluando para garantizar la implementación de los procesos, en el sistema de gestión de la calidad. Esto es muy importante que se determine desde que se evalúe el contexto de la organización, desde que se evalúen todos esos factores internos y externos, va muy amarrado de la gestión de los riesgos y el pensamiento basado en riesgos. El término de aplicabilidad, recordarles también de que es decisión sobre si un requisito aplica o no a la organización. Esto depende de la complejidad de la organización, del tamaño, del modelo de gestión que adopte y de las actividades de la organización, la naturaleza de los riesgos y las oportunidades que se tengan allí establecidas como consecuencia del análisis de los riesgos que van a impactar o positiva o negativamente la información. Recordarles también la información documentada como soporte del conocimiento organizacional. Es muy importante la alineación con otras normas del sistema de gestión. Por eso, esta información documentada se ha adoptado un capítulo común para que no haya cambios o no haya de pronto algunos inconvenientes cuando se vaya a realizar integración en las normas o de otros modelos de gestión de la calidad. En cuanto al control de los productos y servicios suministrados externamente, es importante que acá la provisión externa se va a dar en los casos en los cuales se realicen compras a un proveedor, se realice un acuerdo con una compañía asociada y depende también de los procesos que se tengan contratados externamente. Para nosotros puede realizar el control de todos estos productos que nos están suministrando las partes externas. Por último, mostrarles cuál es el formato que se tiene en la página del ICONTECH para realizar sus comentarios y en la parte inferior pueden dar el concepto respecto a si este documento ustedes lo aprueban o lo aprueban con comentarios técnicos o lo aprueban con comentarios editoriales o no son aprobados, pues en este momento la consulta pública es vital para que pueda salir el documento final de la norma ISO 9001 versión 2015. Recordarles también de que lo que vimos hoy fueron, en estos dos días, fueron los cambios que se dan en la norma ISO 9000, los fundamentos y vocabulario, los nuevos principios y la nueva terminología y cuáles son sus significados, además de los cambios de la norma ISO 9001 en cada uno de sus apartados. Es importante hacer relevancia en este punto en el cual algunos apartados, puede que cuando tengan el documento final, ustedes vayan a decir, no, pero de pronto en el seminario vimos algo distinto y es porque todavía está en un proceso de revisión y de ajuste, pero algunos ya de estos capítulos o el enfoque general de los cambios fueron abordados a través de este seminario. Recordarles que somos Deming Consulting, que estamos para prestarles un muy buen servicio para acompañarlos en todos estos procesos de gestión del cambio en las organizaciones como una mejora real para garantizar la continuidad del negocio. Les habló Natalia Andrea Cardona, allí están mis datos en caso que requieran alguna información adicional, quieran ampliar algún tema, con muchísimo gusto estamos a su disposición y podemos entrar entonces a estos 20 minutos que tenemos para realizar preguntas. Claro que sí Natalia, muchísimas gracias por su presentación. Entonces, como lo dijo Natalia, tenemos 20 minutos para que realicen sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes. Ya saben, las dos maneras como pueden participar, levantando la mano si quieren hacer una intervención de forma oral o pueden escribir la pregunta por medio del chat de preguntas que tiene la plataforma. Muy bien, recuerda Magda que ahorita cuando hablamos de todo lo que era la gestión del conocimiento, la norma no les va a decir dónde lo van a dejar, sino que lo que se va a revisar es qué metodología están utilizando ustedes para que el conocimiento prevalezca en la organización. Dimos de pronto algunos ejemplos en cuanto a la gestión del conocimiento y es cómo estamos asegurando de que cuando estamos aprendiendo de la experiencia de las personas, el conocimiento permanece y también cómo cuando se da la rotación del personal, la organización está asegurando que no se está perdiendo el conocimiento. Entonces, en el cómo lo van a realizar, pueden tener muchas, muchas formas, no tiene que ser necesariamente que tengan un procedimiento o tengan un registro, sino que allí podemos evaluar muchas evidencias para evitar el fracaso a la hora de compartir información y cómo la organización a través de estudios comparativos, de tutorías o de aprendizajes de la experiencia o rotación del personal no deja que este conocimiento se pierda y lo está asegurando, garantizando la conformidad del producto y del servicio. Gracias, Natalia. Juan Guillermo quiere hacer una pregunta de forma oral. Entonces, Juan Guillermo tiene habilitado el sonido, por favor, para que la realice. Natalia, buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Mi inquietud es acerca del tema de equipos que estaba en la norma anterior, pero ahora se llama recursos de seguimiento y medición. Mi inquietud es, ¿son recursos susceptibles de seguimiento y medición o recursos utilizados para seguimiento y medición? No, son todos los recursos susceptibles para seguimiento y medición. Son todos aquellos recursos que la organización tiene establecidos para realizar la producción o realizar la prestación de su servicio. Aquí tenemos todo lo que son los software, tenemos todo lo que son equipos que van a asegurar de que la trazabilidad de la información se mantiene y se asegura el control operacional. Natalia, entonces, ¿se podría pensar que ahí cabría el recurso humano? Se podría pensar que el recurso humano es susceptible a seguimiento y medición, pero nosotros el recurso humano no le podríamos aplicar un patrón o un criterio para compararlo. Básicamente, acá el recurso humano se evaluaría en otro capítulo en el cual nosotros estamos evaluando las competencias, la conciencia, las responsabilidades de las personas. El recurso humano acá en esta parte no entraría a Juan Guillermo. Gracias, Natalia. Jonathan Eduardo pregunta, ¿se ha anunciado que en septiembre de 2015 se publicará la norma ISO 9001? ¿Debemos estar preparados para realizar de forma inmediata la transición a la nueva versión? Bueno, aquí hay algo importante como se los mencionaba. Inmediato no. Lo recomendable que yo les mencionaba al principio es de que la organización sí tenga un plan de contingencia en cuanto a estos cambios, mientras lo van adaptando durante estos tres años. Tenemos tres años de transición. Entonces, lo que sí se debe asegurar es de que la organización en este momento empiece a hacer un plan, sobre todo un plan de capacitación de todo su recurso humano, y sobre todo que yo les decía es importante involucrar acá a la alta dirección y a los auditores internos como actores fundamentales para que el sistema de gestión de la calidad se mantenga. Que de pronto la pregunta, yo creo que la pregunta va muy enfocada en que si pronto yo voy a tener una auditoría, yo cómo debo estar preparado ante ella, qué es lo más importante y qué es lo que es estar revisando allí, es de que sí se tenga estructurado un plan frente a ello, ¿cierto? Que al menos sepan de que va a haber una norma que va a venir con un pensamiento basado en riesgos, de que va a haber una norma que va a tenerse que hacer o evaluar un contexto organizacional, entonces cómo la organización va a empezar a trabajar frente a estos cambios, cómo va a ir incorporando cada uno de estos requisitos, más como un plan de trabajo, como un cronograma para garantizar de que sí se está dando esta transición. Gracias, Natalia. Por el momento no tenemos más preguntas, todavía tenemos 15 minutos para que ustedes pregunten, opinen. Gracias. Natalia, otra pregunta. ¿Pueden producirse grandes cambios antes de la publicación de la versión final de la norma ISO 9001 adicionales a los ya mencionados? No creo. No creo que se realicen ya grandes cambios. De pronto, como yo les decía, pueden haber cambios en el orden de la estructura, por ejemplo, de sobre todo el requisito 7, el requisito 8, que son requisitos como más grandes, más robustos, que de pronto pongan primero el diseño y desarrollo y luego pongan control de la producción o del seguimiento de los recursos. No. Ahí considero que más que todo va a ser de pronto cambios en orden de requisitos, cambios de pronto en algunas palabras que no vayan a ser muy grandes como las que ya hemos mencionado a través de este seminario. Hernando Pérez pregunta, ¿en qué parte van a quedar contemplados los procesos relacionados con el cliente? ¿Aló? Natalia, ¿me escuchaste la pregunta? Alejandra, no. No, no, señora. Me la repite, por favor. Hernando Pérez pregunta, ¿en qué parte van a quedar contemplados los procesos relacionados con el cliente? Los procesos relacionados con el cliente están desde el requisito 4, cuando hablamos de contexto de la organización, y son transversales en toda la norma. Están también especificados en el requisito O7, y están también especificados en el requisito 8, donde hablamos de la producción y de la prestación del servicio. Bueno, mientras llegan más preguntas, entonces nuevamente les voy a pedir el favor a todos los asistentes que nos colaboren respondiendo el mismo sondeo de ayer, donde intentamos evaluar su satisfacción con este tipo de actividades que realizamos. Gracias. 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 Hay otra pregunta, Natalia. La ISO 9001-2008 tiene procedimientos normativos obligatorios, como control de producto, control de documentos, control de registros, auditorías internas. ¿La nueva normativa contemplará esos mismos procedimientos? Mira, acá es importante recalcar de que la nueva norma no va a pedirles procedimientos. La nueva norma lo que va a pedir es información documentada en algunos requisitos, ¿cierto? Entonces, la tarea que nos corresponde es revisar muy bien la nueva, la versión oficial para determinar claramente donde dice mantener la información documentada. Porque anteriormente teníamos seis procedimientos y 21 registros obligatorios. Ahorita es difícil para mí decirles exactamente cuáles van a ser la información documentada en qué capítulos de los nuevos cambios de la norma. Les invito mejor a que esperemos a que salga el documento oficial y determinemos el ítem donde dice mantener información documentada. Es allí donde debemos garantizar que ya la organización lo puede tener como procedimiento, como protocolo, como plan, como programa, como lo desee, y revisar muy bien dónde nos la están pidiendo. En este momento no me atrevo a decirles específicamente cuánta información documentada tiene la norma, porque todavía no conozco esa versión oficial. Gracias, Natalia. Otra pregunta. ¿Está enfocándose la norma hacia el concepto de éxito sostenido? La norma sí tiene un enfoque de éxito sostenido. ¿Por qué? Porque desde que la norma con este primer capítulo, que realmente para nosotros ha sido vital, que es el del contexto en la organización, está invitando a todas las organizaciones a que realmente evalúen todos estos factores claves para el éxito, mantenimiento y madurez de su organización. Entonces, es llevarlos a que la organización logre el éxito y lo mantenga. La norma es una forma, más no que se esté exigiendo porque la 9004, que habla del éxito sostenido, son directrices y habla en términos de debería. Cuando una norma habla en términos de debería, son simplemente directrices para que tengamos una orientación cuando la organización quiere aumentar su nivel de madurez. Pero en el contexto actual de la norma desde este capítulo y con el pensamiento basado en riesgos, sí está llevando a que la organización sea exitosa y se mantenga a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Natalia.